De Julieta Poggio, te voy a dar detalles con total tranquilidad, con la tranquilidad misma de poder, de haber hablado con Luca hace un rato, que me confirmó todo lo que me fue llegando. Si no tenía la confirmación de Luca, no lo iba a decir, porque es algo sensible, porque es la salud de una persona, pero como Luca me confirmó todos los datos que a mí me habían llegado, te lo voy a contar qué fue lo que pasó. Ayer una persona me alertó, entrada la madrugada, sobre algo que ocurrió anoche con Luca en un boliche llamado Chinito VA, esto es en la provincia de Buenos Aires, Chinito, la verdad que no lo conocía el boliche, y la info como te decía me la acaba de confirmar el mismo, así que te la voy a contar. Lo que pasó fue esto, presta atención y a todos los portales que nos siguen, Luca se desmayó en un boliche, en este boliche que te cuento, Chinito, le bajó la presión, le bajaron, él me dice que no había tomado nada, que empezó a ver todo negro, todo negro, lo agarraron los patovicas del lugar y lo llevaron a una salita de emergencia. La gente le preguntaba a Luca qué le pasaba, y él, bueno, estaba ido totalmente, me contaban. Luca me confiesa que fue heavy el momento que vivió anoche, que fue el peor de su vida, así me lo grafica Luca, lo que vivió anoche en este boliche, le agarró un ataque de pánico, esto del ataque de pánico, después se lo dijeron los médicos, él en el momento estaba asustado y no sabía bien qué estaba sucediendo, después, con el diagnóstico en la mano, el médico de Luca le dice a Luca, tuviste un ataque de pánico, y en la previa al boliche, de cómo llegó Luca al boliche, lo que él me decía, es que ya le dolía muchísimo la panza y fue al boliche igual, pensó que se le iba a pasar, estas cosas a veces pasan también, que una persona puede sentirse mal, pero de repente estás en la jerga de la fiesta y de salir de joda y decís, bueno, se me va a pasar en un rato, bueno, no se le pasó, y cuando estaba dentro del arisco, del boliche, se detonó por completo su malestar, me dice, ahora está en reposo total, recuperándose y viendo cómo evoluciona, y me dice que las próximas horas, según lo que le dijeron los médicos, van a ser claves, pero bueno, arranco el programa con esta información de último momento, Luca Bardelli, el ex de Julieta Poggio, ustedes la conocen a Julieta por gran hermano, provocó, bueno, una situación, en realidad no la provocó él, sino que su cuerpo se la provocó, y hay preocupación por su salud, pero está todo bien, está todo ya con médicos, trabajando y demás, pero bueno, lo cuento, lo cuento y lo doy a conocer con el ok de Luca, que hace un ratito me confirmaba toda la información, que anoche, muy tarde, entrada a la madrugada, a mí me llegaba, se ahogó en un momento, la pasó mal, tuvo un ataque de pánico, en medio de un boliche,